Vamos a factorizar la siguiente expresión como un trinomio cuadrado perfecto Aparentemente aquí esto no es un trinomio, pero el a menos b lo podríamos tomar como si fuera una sola letra Como si fuera por ejemplo una x y tendríamos 9x al cuadrado, aquí tendríamos 12x El a más b lo podríamos tomar como otra letra, como si fuera y por ejemplo Entonces sería 12xy más 4y cuadrada y de esa forma vemos que se trata de un trinomio Así que no hay que dejarnos llevar por lo de que aquí haya un binomio al cuadrado Realmente esto tiene esencialmente la forma de un trinomio Así que igual que con los demás trinomios que hemos estado factorizando Vamos a sacar las raíces cuadradas de los términos de las orillas Raíz cuadrada de 9 por a menos b cuadrada va a ser igual a 3 porque 3 por 3 nos queda 9 y aquí nada más se pone a menos b porque la raíz cuadrada con el cuadrado se elimina Hacemos lo mismo con el otro término Raíz de 4 por a más b cuadrada la raíz de 4 es 2 y aquí el cuadrado con la raíz se cancela y queda nada más a más b Ahora multiplicamos estos dos resultados de la raíz 3 por a menos b por 2 por a más b y multiplicamos por 2 Recordemos que siempre en el trinomio cuadrado perfecto debemos multiplicar los resultados de la raíz por 2 Vamos a hacer la multiplicación de los puros números nada más 2 por 3 queda 6 y 6 por 2 es 12 a menos b lo pasamos y a más b también lo pasamos y de esta forma vemos que obtuvimos como resultado lo mismo que aparece aquí en la parte del medio de nuestra expresión Así que esto se trata de un trinomio cuadrado perfecto Una vez que ya comprobamos que es un trinomio cuadrado perfecto Vamos a escribir en un paréntesis los dos resultados de nuestras raíces separados por el mismo signo del término del medio En este caso por un más nos queda de esta manera el 3 por a menos b más el 2 por a más b y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado así Lo siguiente es realizar estas operaciones de adentro 3 por a queda 3a, 3 por b queda 3b, 2 por a es 2a y 2 por b 2b Ahora vamos a simplificar, sumando y restando los términos semejantes 3a más 2a queda 5a y menos 3b más 2b queda menos b Y esto sigue quedando elevado al cuadrado Y este es el resultado final de la factorización de nuestra expresión Como vemos pues llegamos a algo mucho más compacto Intenten ustedes aplicar ese mismo método ahora en esta expresión Y en el próximo video les mostraré como se hace paso a paso